...propias, la mujer cubrirá todos los gastos con los ingresos que reciba. En este artículo nos da a entender que si solo va a trabajar el esposo y en algún momento de su vida él llegara a enfermar y no pudiera continuar con su trabajo, sería usted la que tendría que trabajar y mantenerlo a él mientras él esté imposibilitado para trabajar. No porque él diga ya no quiere trabajar. Ah, artículo 112. Derecho de la mujer sobre los ingresos del marido. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre el sueldo, salario o ingresos del marido por las cantidades que correspondan para el alimento de ella y de sus hijos menores. Igual derecho completa el marido en los casos de que la mujer tenga la obligación de contribuir en todo en parte para los gastos de la familia. Dice sobre su sueldo, pues. Ella será la dueña de sus quinteras, siempre, para los gastos de ella y de sus hijos menores. Cuando ellos den a su vida, darle lo mejor, siempre de sus posibilidades económicas también, porque no puede exigir usted más y sabe que el sueldo que tiene, pues obviamente no le alcanza. Por lo que les tomo su consentimiento por separado y ellos harán sus votos matrimoniales. Eri Moisés López-Grade acepta como su mujer a Daisy Malú Riz Espital. Sí, acepto. Daisy Malú Riz Espital acepta como su marido a Eri Moisés López-Grade. Ahorita harán sus votos matrimoniales. Bye. Más por acá pegadito donde está ahí. Yo le voy a decir lo que diga y este voy a decir lo que tiene. Yo... Si quieres pójame un poco. Para que camine más y le voy a mostrar. Más por acá. Más por acá pegadito donde está ahí. Más por acá. Yo, Edi Moisés López Grave, y acepto a ti, daísima luz risa espital, como mi legítima esposa, y prometo serte fiel, en lo próspero y en lo inverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Por favor a las niñas, Mariela y Alexander Moisés, traer los anillos para los esposos. Gracias. 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 Daísima luz risa espital, recibe este anillo, como signo de mi amor, y de mi felicidad por ti. Gracias. 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 A lo que en forma expresa en español e individualmente responden, sí, acepto. En mi calidad de notaria, los declaro casados entre sí y unidos sin matrimonio civil. Tercero, finaliza el presente acta en el mismo lugar y fecha, 30 minutos después de su inicio, la cual está contenida en dos hojas de papel pon sin líneas, impresa la primera en el anverso y reverso, y la segunda en el anverso. Leo a los contrayentes la presente y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman. Procederemos a la firma del acta. Y mire a los covetos. Mire para acá primero, haga como hago firmar y mírelo ahí, y después haga como hago firmar y mírelo ahí para que salga la noche. como que estuviera hoy mire para allá ahí está esto es lo mismo para aquí no se pongan los pies como que va a hacer mire aquí a donde hay para que me salga ahí está ahora la firma de los tíos de las mamás y de los abuelos 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 de las personas que se encuentran presentes si desean pasar a firmar como testigos pueden hacerlo en este momento vamos a ver si ponemos el dedo de las mamás y de los abuelos 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 Gracias.